Ya sé que tú te has ido, ya sé que te has marchado Mis manos tienen frío, por no tener tus manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño sueños y esperanza No hay humor a invierno, amor, sin ti no tengo nada No hay humor a invierno, amor, sin ti no tengo nada